Bueno, como todos los martes, Ceci, ha llegado la moda a nuestro programa. ¡Qué lindo! Y si decimos moda, decimos Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, que nos traes unas propuestas magníficas. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, Guille, ¿cómo vas? En la empresa, ¿cómo andan, Ceci y Andréita? Nosotras divinas con toda la buena onda. Súper rubias. Todos los colores. Y ya vimos, Guille, que estaban llegando todas cajas nuevas a Casa Guillermina. Otro día estaban llegando cajas, cajas, cajas con ropa nueva. La verdad que sí, porque en realidad se ha extendido. Viste que las temporadas, antes uno las esperaba más para la primavera. Verdad. Bueno, ahora, como se fueron extendiendo el trabajo, el ingreso de telas, la llegada, la terminación, bueno, yo fui recibiendo todo por suerte, no había arrancado el calor en Tandil. Así que ahora que empieza, si Dios quiere, el calorcito, voy a estar completa los percheros y el calzado en Casa Guillermina. ¡Qué lindo! Lo voy a hacer hoy a mi micro, lo rápido que pueda, porque lo tenemos a nuestro veterinario amigo, Daniel Zapía, que es el veterinario también de mis mascotas, que le estoy ocupando su lugar, porque este no es mi horario. Me hicieron una excepción hoy, porque estaba con gente en el local, con las egresadas que ya están preparando parándula. Entre mil cosas tienen un buen horario. ¡Ah, están a pleno! Claro, para que yo les pueda hacer las pruebas con Sofi, para ya dejar impecables sus looks para ese día. Así que ahí les traje dos looks donde el color es el de Nati, que trabaja conmigo, que es el color verde. Beso a Nati. Sí, beso a Nati, porque es el verde esperanza. Mira. Se los voy a proponer en una opción, en un verde más seco y en otro verde más esmeralda. Pero el primer look que va a mostrar Sofi es con prendas súper básicas, que las vas a tener en tu placar vestidor colgadas y las vas a usar todo el año. Van a ver lo que les digo, igual se lo voy a ir después contando a la gente de la radio, la vemos y la escuchamos a Sofi. Este look súper fresquito, la verdad, me parece hermoso. Muy lindo. El color, la verdad, pensé que no me iba a quedar también a mi piel y me encanta. Queda re fino, me copa. No sé mucho usar estos colores. Y la verdad, yo creo que hoy les voy a empezar a usar. En los pies me puse estas gotitas, que son lo más y son de Benito Pier. El vestido también es de Benito Pier. Full look. La verdad, me copa, eh. Tiene la espalda así. Re linda. Re canchero. También si quisiéramos le pongo una faja para ajustar. Pero a mí, la verdad, me gusta así. Bien suelto, bien cómodo. Para complementar, decidí sumarle una chaqueta de jean. Me parece lo más. Es de la Soreiro. Así que va a quedar la calidad que tiene. Muy hidro de jean, me copa. Miren. Re linda, nada más. Con todo. Me copa. Me parece canchero el look. ¿Qué opinan? Bueno, ahí Sofía, decíame copa. Me parece canchero este look. A mí también. Amé, amé ese look. Sí. Lo adopto 100%. Vestidos bien cómodos, sueltos, de bendito pie. Es un algodón flamé que se le dice porque es una tela un poco más rústica que el algodón. Tiene una caída divina. Lo bueno es que tiene tajos a los laterales, el vestido largo, que nos permite caminar a la gran velocidad que necesitemos, como si tuviésemos un jogging y no enredarnos y caernos. Tiene una espalda bastante cavada, con unas tiritas en cruz, que le hace un detalle re lindo y que lo podemos usar perfectamente con corpiño, como lo tenía puesto Sofía, que no pasa nada porque hay muchos vestidos que la verdad que nos incomoda, sino para las mujeres que siempre usan corpiño. Este no pasa nada, lo pueden usar tranquilamente con corpiño. Como les contaba, es un color verde oliva, verde seco. En el caso de la modelo de bendito pie, le cuento a la gente de la radio, lo está usando con una faja negra para ajustar la cintura, en cambio Sofía lo usaba bien suelto y además con unas sandalias taco entero, negras, también muy cómodas, que las tengo en casa de Guillermina. Y nosotros con Sofía lo propusimos con una botineta texana, también de taco bajo. Y un color guille, disculpame, súper combinable, o sea, es base, te va con todo, con todo. Exacto, es un color bisón gastado, de cuero gamuzado, tiene unos detalles de tachitas dorado, con un taco de 5 centímetros. Si bien esta botineta es de la última colección, yo les puedo asegurar que la van a sacar todas las temporadas y no se sabe qué colección es porque son eternas, las usan un montón. El calzado de bendito pie nos garantiza calidad porque nadie, por suerte, desde que tengo abierto casa de Guillermina, viene a cambiar, a devolver o con algún tipo de detalle que, obvio, me hago cargo. Yo siempre digo que las marcas que trabajo, que me representan, que soy una intermediaria, las trabajo porque me dan el respaldo de que si algo no funcionó la calidad esperada, obviamente se cambia y sin problema. Y nunca nadie me dijo, no, Guillermina, no. Por ahí me han preguntado, ¿con qué lo lavó? Ah, no, creo, bueno, pero igual como yo soy buena cliente y mis clientas también son buenas, yo digo, falló. Así que he también tomado devoluciones que tal vez podían considerarse como lavadas mal y me las tomaron igual. Así que eso es importante de las marcas que trabajo. Estas prendas que les mostraba, como el calzado, se los vuelvo a decir, lo pueden poner, comprárselos ahora porque son prendas básicas que las van a usar todo el año, como la chaqueta de jean que les mostraba Sofi, que es de la Soreiro, ese es el color de denim azul que es la clásica de la clásica, por decirlo de una forma, y además yo siempre digo, la chaqueta de jean la usas más allá de todo el año. Todo el año. Sí. Y toda la vida, porque nunca pasa de moda. Yo ponele, entro acá, tengo calor, me lato la cintura y es re canchera. O sea, no te molesta, es una prenda que hasta te latas en la cintura si entras a algún lugar te hace mucho calor y no incomoda. Así que se las recomiendo, si necesita, no es el momento de tener una buena chaqueta de jean, compren esta de la Soreiro que les va a encantar porque es el jean divino para toda la vida, que no se desgasta. Ya el segundo look, yo diría que es Pipi Berechenla que lo luce y la verdad que es un look ya para ir a un evento de día o de noche, yo me visto con estas prendas de día, pero entiendo que tiene un poco más de glamour, por decirlo de alguna forma, son prendas que ya la tela es de seda, es de sol pisani, las prendas se pueden comprar por separado. Pipi en esta ocasión, le cuento a la gente en la radio, lo está luciendo en conjunto una blusa color verde esmeralda, de cuello abierto, con un pantalón ancho, también del mismo tono y de la misma tela, que tiene corte palazo, muy cómodo, cintura alta, con bolsillos, bien amplio de piernas, si tiene un elástico en la cintura atrás, que hace que uno se lo pueda acomodar a distintos cuerpos. Pero en todos los cuerpos, este tipo de prendas queda hermoso. En el caso de Pipi, la blusa la dejó abierta porque se puso el top ravelo debajo en color gris, que te lo podés usar en cualquier tono, porque este tipo de conjunto, tanto la blusa como el pantalón, viene en color, en los clásicos blanco, negro, nude, viene en un color que le llama, este se llama verde esmeralda, lacoste, verde lacoste, le llama sol. Y hay otro que le llama cherry, que es como, que acá lo vemos, le cuenta a la gente en la radio, en este caso lo están luciendo, sol pisani, claro, es un tomate. Y la verdad que es, hay que verlo porque no es ni rojo, ni bordón, es un color precioso que queda divino en todos los tonos de piel, y son prendas que las van a usar siempre. Y ya les digo, para un evento de día o de noche, le cambiamos accesorios, le cambiamos las sandalias, y sale divino, y en este caso sol pisani lo combina con el top ravelo negro, porque el top ravelo nos da la comodidad que queda lindo si se ve un escote abierto, porque siempre suma el top ravelo. Y en el caso de Pipi, lo propusimos con las sandalias hiper altas, divinas, de Mayo y Roseto, que son de 100% de cuero plateadas. Con calce, Mayo y Roseto, espectacular. Son esas sandalias con las pies altísimas y decís, me da vértigo, pero cuando te las pones, el pie está tan seguro y tan cómoda que no te das cuenta que estás arriba de esos 13 centímetros. Impresionante. Porque son de muy buena calidad y las tengo en color platino, negro, en este plata y en un color cobre, una más linda que otra, así que si tiene una fiesta, se pueden también elegir el calzado en casa de Guillermina. Así que bueno, chicas, esas son las propuestas que les traje hoy, tanto para vestirse con looks urbanos, cancheros o más, son más básicas, más clásicos, digo, también tienen en casa de Guillermina opciones. Lo mismo si en una fiesta nos pueden sacar una cita a Sofi que las atendemos sin compromiso de compra, con todo el amor del mundo. Gracias, Guille, como siempre. Así que bueno, gracias chicas por este espacio, les mando un saludo muy, muy especial, que es el cumple de mi prima Belén Balbuena, que está ahí cumpliendo 50, así que la amo un montón, que tenga el mejor de sus días, que se le cumplan sus deseos y que sea siempre lo más feliz que pueda cada día. Chicas, muchas gracias. Gracias a vos. Y beso a toda la audiencia que nos sigue siempre de Radio Televisión y que están ahí firmes, escuchándonos, siguiéndonos. Gracias, Guille. Muy bien, vamos al cierre de este espacio. Casa Guillermina, Mitre 659. Gracias. 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 Gracias.